1, 2, 3 toca la pared A me hace a ti del orfanatón 1, 2, 3 toca la pared Ella jugando otra vez 1, 2, 3 toca la pared El grande regresó Para volver a verlo Y nunca imaginó Que él era un modo de inaction Un, dos, tres, toca la pared 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 El juego de yo ya comenzó Un, dos, tres, toca la pared Suave, la que ya buscó Un, dos, tres, toca la pared Está dentro de una casa Donde vive el cuartón Que sea del próximo Puede que sea el fútbol Un, dos, tres, toca la pared 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 Un, dos, tres, toca la pared